Hola y bienvenidos, somos Los Provincianos Podcast en un unboxing. Nos enteramos que en la versión gringa del Blu-ray de Detective Pikachu venía una carta especial, era una carta que aquí en México estaban dando en algunos cines, Cinemex. Así que hemos adquirido uno y vamos a comprobar a ver si tiene esta carta, la edición mexicana. Hemos adquirido la edición que tiene el Blu-ray y el DVD. En el cual se integró un modo que se llama el modo detective, donde les platico que está muy padre porque mientras están viendo la película aparecen en imagen algunas escenas del detrás de cámaras. También vienen algunas fotografías y datos de los Pokémon que van apareciendo, así como una que otra trivia que está muy interesante, si pueden denle un ojo. Así que, mientras, vamos a ver si esta edición tiene esa carta que nos prometieron que a los gringos sí les llegó. ¡Nos han timado! Pues no. A ver aquí. No. Ay, maldita sea. Ya no lo quiero. Ah. Bueno, pues hasta aquí este decepcionante unboxing. Lo saludó su amigo Lalo. Y no compren esta chingadera, no trae cartita especial.